Nuestro trabajo es llegar a zonas donde haya espacios confinados con agua... ...y hacer operaciones de rescate en materia de buceo. Los Bomberos de Sevilla deben de ir porque es un operativo... ...que tenemos bastantes especialistas en muchas materias... ...y como cualquier otro aparte de España... ...tenemos que acudir ante el evento este que nos requiere a todo el mundo. Hay mucho trabajo, hay muchas operaciones que hacer. ¡Suscríbete al canal!